Los gente no miente, le juntan mi pincel Y eso mure fue el poder No le bajamos, no le acabamos Que nosotros estamos hablando Si todos no son gigantes Si todos no son gigantes Si todos no son gigantes Si se llaman la iglesia 1, 2, 3, go! 1, 2, 3, go!